Ah, qué vista tan maravillosa, el mar azul, la arena blanca, las gaviotas surcando el cielo con un sol esplendoroso y como toque de humor, una vieja ahogándose ante mis ojos. Esto es vida, ojalá se le revienten los pulmones. Oye, compadre, parece que el tío está de buen humor, ¿no? Escucha cómo canta. No te confíes, ¿sabes? Yo mismo lo escucho cantando y despellejando una vaca viva. Pues, ¿sabes qué? Entonces no hay que buscarle el mote, porque si se da cuenta que no está Ríos, los despellejados vamos a ser nosotros. A propósito, Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta? Ojalá que no me pregunte por Ríos, ojalá que no me pregunte por Ríos, ojalá que no me pregunte por Ríos. ¿Dónde está el viejo? Este, se acordó de Ríos. Me referí al viejo libro de inteligencia que te presté hace tiempo. Pero ya que lo mencionaste, ¿dónde está Ríos? Este, bueno, Ríos... No me digas que por enésima vez se está demorando el viejo berrinchoso este. Eh, bueno, la verdad es que... Como no llegue en cinco segundos, usaré su columna y su pellejo para hacer una sombrilla playera. Cinco, cuatro, tres, dos... No, ya, 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 ya. Gracias por la espera, son ustedes buenos. ¿Se puede saber, Ríos, por qué te has demorado? Ah, me morí por la arena. ¿Qué? ¿Tu carro se quedó atascado en la arena? No, no, yo no he dicho la arena, he dicho Lorena, que es una morena que tiene un tarrazo así, así grandazo. Y he estado toda la noche con ella, con decirles que me ha dejado escaldado. Pobre lengua. ¿Qué se ve eso? Oiga, ¿qué se ve? Ah, muy bien, muy bien. Están graciositos. Sí, graciosos. ¿No saben que es difícil reírse con los pulmones llenos de agua salada y un erizo en la tráquea? Bueno, ¿ya están preparados para verme? Sí, sí, ah, la música, la música nomás. Música, por favor, Oscar. El person, el es, el bicho. Bueno. Ya se habrán dado cuenta que hemos cambiado de locación, ya que muchos nos ampayan en la ciudad. Por eso hemos hecho nuestra reunión aquí en este yate, frente a las aguas de Asia. Ya saben, cualquier cosa, si nos sorprenden, estamos hablando de las alergias. Porque todos somos alérgicos a los mariscos, ¿ok? A ver, repito conmigo. Todos somos alérgicos a los mariscos. Menos, yo no soy alérgico a los mariscos. Además, los mariscos me ponen súper potente. ¡He dicho todos, c***o! Aguas, aguas, ahí viene, ahí viene el mozo, ahí viene el mozo. Está duro el mar. Señores, buenas, disculpen. Somos alérgicos a los mariscos. Señores, por favor, sírvanse cortesía del yate. Caramba. Un rico cevichón mixto. Dios mío, ¿qué es esto? Ahí está, sírvanse. Ese es para que vayan picando, ¿ah? Este... Regalo del yate. No me diga que es un riquísimo ceviche de los Cantaritos de San Borja. Ajá. ¿Ah? Fresquito, riquísimo, huele, pero... Ah, sí, qué rico. Oye, Asustín, te me caíste, compadre, ¿ah? ¿Ah, sí? Tú, Asustín Mantilla, haciéndole propaganda a un ceviche. No te hagas el c***o y da el teléfono. Ya. Pedidos a los teléfonos 346-1763. Bueno, yo le agradezco mucho, pero aquí todos somos alérgicos a los mariscos. Lléveselo, por favor. ¡Al ataque! ¿Eres alérgico? Ya, ya se me tiró el apetito. Se lo lleva, por favor, ya, ya. No, usted es lo que se pierde. Sí, déjelo, yo no más. Yo no soy alérgico a los mariscos. ¿Qué eres alérgico a los mariscos? Sí, tienes razón, lléveselo no más. Sí, soy alérgico a los mariscos. Ajá. Con el estilo que al perno lo vi, me han rochado todito, fíjense. Bueno, ya, ya. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Me estoy luchando. Tenista. Vuelvo por su pedido más bien, disculpen, ¿ah? Bueno, revisemos la agenda negra, por favor. Ya. Revisemos la M de maldades. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién fue el de la brillante idea de bombardear la frontera para provocar una guerra entre Venezuela, Ecuador y Colombia? Perdón, ese fui yo, ¿ah? ¡Óscar! ¿Y te fue muy difícil? No, yo te reconozco un trahuevo, mira. ¿Ah, sí? Me llevé media docena de cusqueños revoltosos. Ajá. Ya. Tres de construcción civil. Dios mío. Dos profesores que no llegaron al tercio superior. Y la hicimos linda a Sustín. Qué maldad, ¿ah? Qué maldad. Te felicito, Oscar. Es más, estarás en mi reino sentado a mi diestra. Gracias, te pasaste, ¿ah? ¿Y quién se encargó de reventar el colector de San Miguel para que apeste todo el imá? Uy, ese estuvo bueno. ¿Quién hizo eso? Yo, yo, yo hermanito. Una maldad. Muy bien, esa maldad. Y dime, ¿usaste maquinaria pesada para destruir el colector? Y bien pesada. ¿Ah, sí? Fíjate, que me llevé a Tongo, a Samo Cabero y a la Samba, esa figurita que salió en Laura. Y a los tres los senté en el tubo y ¡pram! ¡Reventó el tubo! Felicitaciones, hermanito. Estarás en mi reino sentado a mi diestra. Gracias, hermanito. Eh, Ríos. Sí. ¿Te encargaste de la operación de tomar Canal 5 en la noche sin hacer bolas? Sí. ¿No era una explosión a Grupo 5 y Nietzsche en el Maríangolas? ¡Mu**a, madre! ¡Qué cosa! ¡Mu**a, por favor! ¡Mu**a, por favor! Yo lo mato, yo lo mato. ¿Qué es esto? ¡Se mato! ¡Me quito, papá! Ay, Dios mío. Perdón. Oye, ¿alguien es el bosque? Sí, venemos, sí, venemos. Acuérdense que somos alérgicos para los mariscos. Sí, sí, sí. ¡Mu**a, el contamare! Ya. Señores. Muy bien. La hora de su pedido, por favor. Ah, pues bien. Ah, su pedido. Muy bien, por favor. Sustín, ustedes también vayan escogiendo, por favor, por ahí. Ahí está. Este, hagan su pedido. Pero, señora Sustín, disculpe, no, no voy a pensar que yo soy metiche, que soy sapo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué cosa es lo que estaban hablando? Porque escuché algo de explosión. Este, no, no, este, nada, sapo eres. No, aquí simplemente, ¿no? Decimos que al viejo le vamos a hacer en vida su certificado de función. ¿A mí? ¿Qué? No, no, que cumpla su función. Ay, 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 ya. Muy bien, entonces, este, haga su pedido, señora Sustín. Bueno, como somos alérgicos a los mariscos, me trae un ceviche yuyo y un tiradito de algas. Ceviche yuyo, tiradito de algas. Muy bien. Usted, caballero, ¿qué va a pedir? A mí tráeme una causita, ¿sí? Ya, pero recontra, rellena de pura lechuga, no más. Ya. Porque soy alérgico a los mariscos también. Ya, ya, claro, muy bien. Dígame, ¿qué le parece su causa de lechuga? Que venga bañadita con su salsa de mariscos, por ejemplo. Caramba, ¿no está escuchando que estoy diciendo que no podemos comer mariscos? Ay, ay, disculpa. Es alérgico como llevan los mariscos. No, no, es que esa es la especialidad. Bueno, pues. Ya. Este, ¿y usted caberazo? ¿Se va a pedir? Dime una cosita. Sí, sí. Ha traído bastante papel para hacer mi pellejo. Me doblé con este gordito. Te digo porque... Te digo porque... Vengo con un filo bravo, ¿ah? Ah, me parece bien. Desde el día que no lo veo. Perfecto. Detrás es una fuente de mariscos. Sí, fuente de mariscos. Ajá. Un chilcano de cabeza de pulpo. Chilcano de cabeza de pulpo. Y para bajarla, una jalea familiar con la papota. Y bastante... ¿Cómo se llama eso que me recomendaste? ¿Cuál? Caracol. Bastante caracol. Bastante caracol. Caracol, caracol. Está muy bien. Oye, oye, Jorge Luis. ¿Tú no eras alérgico a los mariscos? Sí, 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 hermanito. Sí, sí. Tierra tan... Dígame, este... Amigo, dígame su jalea con bastante caracol, ¿no es cierto? No, yo le he pedido una batea con bastante col. Ah, nada más. Muy bien. Bueno, yo escuché caracolas. Qué baboso que sea. Bueno. Este, ¿y usted, señor Río, qué va a pedir? ¿Cómo? ¿Usted lo conoce a Río? Pero, ¿cómo no lo voy a conocer a Río? Todo el mundo lo conoce. Río es súper archiconocido, señor Asustín. Es más conocido que el poto de montaña. Todo el mundo está atrás de él, imagínese. Y es más, afuera hay una cola de periodista para hacerle una entrevista. Sí, Río. ¿Qué está metiendo la cola? No me digas, Río, que no llegaste como todos nosotros a la playa en submarino. ¿En submarino? Ah, no, yo llegué volando. En un palapente fue adolescente. Le echaba humo rojo por mis botas. Ah, no, yo le arranco la familia. ¡Río, Río, Río, Río! ¡Río, Río! Por favor, don Río. Tranquilícese, por favor. Yo no, yo no, yo no. Yo tampoco. Tranquilícese, por favor, tranquilícese. Su pedido, por favor. Sí, su pedido, por favor. Tranquilo, más sutiles, si no se da mi propina, por favor. Vamos a empezar con una tortilla de raya bañada en crema de concha de abanico. Ah, eso es riquísimo. Ah, sí. Y con un puré de almejas y calamares. Puré de almejas y calamares. Muy bien. Perfecto. Dígame, ¿y de tomar? Ah, para tomar me trae algo suave nomás. Este, una jarra de leche de pantera. Oh, jarra de leche. Me he jugado con machas. Ay. Muchas machas. Muy bien. Dígame, ¿y de postre? A ver, de postre esto está riquísimo. Una gelatina de mal agua. Ah. Y un chuc de anguila. Ay. Pero de poco voltaje, por favor, porque sufro los nerviosos. Eh, perfecto, no hay ningún problema, señor. Eh, pero Ríos, ¿tú no eres alérgico a los mariscos? Caramba, qué pesado. Cada rato querés alérgico a los mariscos. He dicho que no soy alérgico a los mariscos. Además, yo puedo comerte todo. ¿Que eres alérgico a los mariscos? Que digo que no, que te ergo que eres, ¿no? O sea que puedes morder y masticar los mariscos. ¡Sí, cómo es! Mira. Qué pena que no lo hagas sin dientes. No. ¡No me lo hagas sin dientes! ¡Ah! ¿Y ahora qué vas a pedir, Ríos? Mucho, ¿eh? Sí, sí, dígame, dígame. Como no tengo dientes, por favor, me trae un marshmallow. Ah, es un marshmallow. Un marshmallow, ¿no? Pero con sabor a cangrejo. Con sabor a cangrejo. ¡Con sabor a más melo! Bueno, sin sabor. Bueno, ese es todo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Vuelvo, 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 vuelvo. Y dientes. Bueno, y ya sabéis, muchachos, que nuevas maldades tenemos con la próxima semana. ¿Cómo van las pistas? Me he enterado en mi manticueva que el alcalde está rompiendo pistas como loco. Y la gente está que trina, Oscar. Uy, está bien este informado, Asustín. Para que vea. Porque ha roto todita las pistas. Mira, ha roto la avenida Arequipa, la marina, la vía expresa. ¿Te acuerdas que dijo que en 10 meses la terminaba? ¿10 meses era? Ya no podrá, son dos años. ¡Dos años, hombre! Y todavía falta el puente Javish. Es un bypass. Están desviando por el cerro, el Morro Solar. Eso sí, desde ya es una maldad. Sí, sí. ¿Qué te parece, Río, si te vas a la fábrica de asfalto, le echas un camión cristiana lleno de tris, para que cuando inauguren la obra, los carros se queden pegados en la pista, uno tras otro? ¡Pobre Castellera! ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo va a sufrir? Cuidado, mi hermoso, hermoso. ¡Muy hermoso, hermoso, hermoso! ¡Señores, llegó sus pedidos! ¡Oh, qué bueno! ¡Rico, delicioso y calientito, por favor! Ahí tiene, tu tremendo camarón. ¿Camarón? ¿Cómo es camarón? Rafa Rey nos dice que estamos en veda de camarón hasta el 11 de abril. No, señores, no, 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 yo no me refiero a ese camarón, si no me refiero a este camarón. ¡A este camarón, a este camarón, a este camarón, a este camarón! ¡Como es tres fotos! ¡Pero, seguramente usted es de mascaretas! ¡No! ¡Ah, de Perú 121! ¡Tampoco! ¡De comercio! ¡Menos! ¡Dios José Ojalá! ¡No! ¿De qué medio es usted? ¡Soy de Mascal y TV! ¡No, peor! ¡Ay, Dios mío! Recuerda que este miércoles cuando salga tu revista, comerás gracias a mí, porque ese plato yo ya lo comí. Y si tú quieres probarlo sin consultarme, ¡allá tú! No interesa lo que usted diga, pero con esto, segurísimo que me tumbo a la PEC. ¿A la PEC? ¿A la Asia Pacific Economic Corporation? No, 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 a la J, al peruano, al extra y al comercio. ¡Ay, Dios mío! ¡Primera plana! ¡Nos vemos! ¡Qué vergüenza! Ay, muchachos, otra vez nos han vuelto a empayar. Bueno, chicos, ya llevamos 50 años reuniéndonos aquí, en el yate Carisma. ¿Yate Carisma? Sí, el yate Carisma. ¿A mí? No, no, el yate Carisma es el que está al frente. ¿El yate Carisma al frente? ¿Cómo? Sí. ¡Un ch... Este... ¡Un ch... ¡Un ch... ¡Un ch...